Universitario se pone en modo universitario y le meten tres pepasas en la Copa Libertadores. Amigos del Futbolero Perú, yo soy Alian Sixta y Universitario demostró su verdadera cara en el último partido por la Copa Libertadores. Y es que Botafogo, sin hacer mucho esfuerzo, sin ser un equipo top o competitivo, termina de desnudar al cuadro crema. Y es que con poca cosa realmente le pudo meter tres pepasas a Britos, lo hicieron comer pasto. Y aún tal jerarquía, Riveros no demostró nada de lo que dice ser en el campo. Universitario completamente bajo enfrentando a un Botafogo, porque contra los equipos brasileños parece que sí se hacen encima. Yo no voy a desmeritar lo sucedido antes con Independiente de Valle y lo que hizo en Colombia, pero yo creo que con Botafogo, que sin mucho esfuerzo lo termina de desnudar completamente. Universitario es un equipo que no sabe defender. Es un equipo que le cuesta bastante cuando el rival empieza a presionarlo y hoy por hoy se vio demostrado en este partido. La jerarquía no funcionó para nada, el medio campo tampoco. Y eso que Ureña se le pasó a decir, yo escuché muy claro, que en Copa Libertadores hay que salir a jugar. Porque si empiezas a especular, vas a perder completamente. Y eso es lo que hizo Universitario en su partido contra Botafogo. Especuló completamente, nunca se la creyeron. Y los equipos brasileños tienen esto, te matan. Finalmente no necesitan mucho esfuerzo para que hagan grandes cosas y por eso han sido el país que más Copa Libertadores hoy por hoy tiene. Así que Brasil, los equipos brasileños son bastante de temer y ya lo sabe Universitario de Deportes, que se le complica un poco la clasificación porque le vienen partidos muy pero muy complicados tras haber jugado un partido de local y dos de visita. Vamos a ver cómo los partidos que le vienen. Recuerden que también tienen que tener rotación de jugadores porque se les viene el torneo local y si cojean, Sporting Cristal se los va a pasar por encima y van a perder, se van a quedar sin soga y sin cabra a mitad de año cuando no solamente pierdan el torneo de apertura, sino que también se queden sin poder clasificarse en Copa Libertadores. Un equipo completamente bajo, un equipo que no hizo ni siquiera el mínimo esfuerzo para ganar y se nos viene criticando a nosotros de que nosotros jugamos a la defensiva y que queremos salir corriendo como locos. Eso es lo que ustedes hicieron en su último partido. Decían que defender es fácil y realmente ni siquiera defendiendo han podido ser buenos. Botafogo sin mucha cosa logra imponerse a un Universitario de Deportes que, si es que esto no lo saben manejar, sería un mazazo y un baldazo de agua fría para un Universitario para lo que le queda de disputar, no solamente en el torneo local, sino en Copa Libertadores. Vamos a ver qué es lo que sigue para el cuadro merengue. Por hoy, hoy por hoy, Botafogo se encargó de desnudarlo y sin hacer tanto esfuerzo, termina ganándole 3 a 0 a un Universitario. Ya está, se pasaron hablando de que ellos pueden lograr grandes cosas. Han tenido en los últimos cinco años dos victorias también en Copa Libertadores y si es que no han tenido, si es que esa data no ha crecido más, es porque simplemente no han podido clasificarse a más instancias. Esa es la realidad. Yo no te voy a mentir y sin nada más que decir, recuerden que esto fue el Futbolero Perú. Yo soy Alian Sixta y nos vemos en un próximo video.